Te dan A 1 menos 2, 3 B Está en la misma clase, ¿no? Entonces no es tan fuerte 2, 0 menos 1 1, 1 menos 1 1, 3, 2 A ver, yo haría esto Resuelva, si es posible B por A Más 2X Igual a C Yo intentaría despejar X porque no está multiplicado Por ninguna matriz Entonces podría poner 2X igual a C menos B por A Y un número Que está multiplicando, si se puede pasar dividiendo El número divide a cada elemento de la matriz ¿Vale? Entonces llamaría B por A Entonces usted está en clase con la rubita esta que viene ¿Cómo se llama la rubita esta que viene? ¿Sheila puede? No No Rubita, delgay, está en clase con Patricia ¿Con Patricia? ¿Con Patricia y yo? ¿Con Patricia? No, con Patricia era aquí de la clase y se estuvo ¿De esa Patricia López? ¿Cómo se llama? Pero es que Patricia esa está en el Monterrozo, ¿no? Y usted está ahí en el Alborado, ¿no? No Entonces Como es esta rubita Estoy súper orgulloso de darle a la gente de Monterrozo Súper orgulloso ¿De ti? ¿De ti? Tú me das asco Tú eres de FP, de la suma Es que en mi época En el que yo era FP Iba a la suma Lo que no quería que estudiaste Ya no, ya no Ya no ¿Cómo se llama la rubita esta, no? ¿Leticia? 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 Que no sé cómo se llama En fin ¿B por A? No Sigue trabajando Estas dos se pueden multiplicar Porque esta es Tres filas y una columna Y esta es Una fila y tres columnas Y se pueden multiplicar Y me va a dar una matriz Tres por tres ¿Vale? ¿Cómo se multiplican estas dos? Pues esto sería Dos por una Dos Dos ¿Qué? ¿Qué es? Sí, fila por columna Fila por columna Es que solo tienen un elemento No, es que yo lo que he hecho Uno por dos Menos mil No, es que fila por columna Pero aquí de la casualidad Cada fila tiene un elemento Y cada columna un elemento Fila por columna Dos por una Dos Fila por columna Dos por menos dos Menos cuatro Fila por columna Dos por tres Seis Fila por columna Menos uno Menos uno por menos dos Dos Menos uno por tres Menos tres Uno por uno Uno por menos dos Menos dos Y uno por tres Tres Eso es B por A Ahora hago C menos B por A C sería Dos menos dos Cero Cero Menos menos cuatro Menos uno menos seis Menos siete Uno menos menos uno Dos Uno menos dos Menos uno Menos uno menos menos tres Dos Uno menos uno Cero Uno menos menos dos Tres Dos menos tres Menos uno He equivocado Dos menos dos Cero Cero menos menos cuatro Cuatro Menos uno Menos siete Aquí es tres Menos menos dos Más cinco Y dos menos tres Menos uno Y ahora dividí esto entre dos Dividí una matriz entre dos Es dividir cada elemento entre dos No se pueden dividir matriz entre matriz Pero si entre un número Cero entre dos Cero Dos Y se acabó